¡Hazmol! Esta canción que viene ahora en Granadino se llama Granadino se dice, estoy hasta la polla de ti Cada vez que te veo bien sé que no jurará Porque siempre hago algo por el peor al peor al peor al Con tus perros y tus dudas y no voy a hablar Con tus hielas y heridas y no puedo más Yo sí que no puedo más contigo Y cada vez que te oigo hablar sé lo que Me dirás, es mejor que te calles y no te dejes de pensar En tus perros y tus dudas y no voy a hablar Con tus hielas y heridas y no puedo más Yo sí que no puedo más contigo Con tus hielas y tus dudas y no voy a hablar Con tus hielas y tus dudas y no voy a hablar Con tus hielas y no voy a hablar Con tus hielas y heridas y no voy a hablar Con tus hielas y heridas y no puedo más Yo sí que no puedo más contigo 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 Yo sí que no puedo más contigo